La periodista Sigrid Bazán realizó unas historias desde su cuenta de Instagram donde pide que la incertidumbre en nuestro país respecto a las elecciones por fin acabe. Además, con un diario La República donde se leía el respaldo de Estados Unidos a las elecciones, Bazán añadió que esta segunda vuelta fueron democráticas. Evidentemente ha sido fuerte y se ha sentido aquí en Lima. Y esto, ¿no? ¿Qué es el comunicado? Aquí quería incidir un poco el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde dice que las elecciones fueron justas, democráticas. Entonces yo no entiendo, a menos que el Departamento de Estado o el señor Ned Price sean pues comunistas, chavistas, terrucos o lo que fuera, yo no entiendo cuál es el problema de una vez entender, señora K, que por más recursos que usted siga pelando, así desee usted llevar esto hasta la corte.